...reconoce lo que la Unión Soviética en este momento lo relata en su libro, no es verdad, no necesitaron disparar una bala para ganar la guerra, sino simplemente el gran peso económico de la nación hizo que efectivamente quebrara el sistema que quería competir con él y prácticamente dejó de ser para los Estados Unidos una amenaza Rusia porque eventualmente perdió su poderío económico y al perder su poderío económico perdió su poderío militar. ¿Eso qué nos quiere decir a nosotros? Que el Perú tiene que lanzarse y tiene que seguir por una senda de desarrollo económico franco en el cual lo importante es cómo avanzamos como país y en donde efectivamente el país crece porque de ese crecimiento tiene que quedar por supuesto algo importante para la defensa nacional. En 1991 cuando yo era senador de la República y ojalá en algún momento vuelva a haber cenado en este tribulado país, efectivamente planteamos la generación de un fondo, una suerte de canon que saliera del cobre para evitar los problemas que habíamos tenido y que estábamos teniendo en ese momento en el conflicto que estábamos digamos teniendo con el Ecuador. El asunto iba muy bien desde el punto de vista político hasta que en algún momento apareció un ciudadano de una clarísima vocación neoliberal y eventualmente economicista que es Carlos Boloña y dijo que no habría nunca en ningún momento un fondo. Y se acabó la posibilidad verdaderamente de desarrollar con importancia, con fortaleza digamos a las armas peruanas para que cumplieran esta tarea de decisión. El desarrollo económico es fundamental para la defensa nacional. Si ustedes van y efectivamente algunos de ustedes habrán ido al Morro de Arica o digamos en alguna oportunidad habrán visto que en el museo que han construido nuestros vecinos chilenos en ese lugar dicen las causas reales del conflicto que existió entre Perú y Chile en el siglo XIX. Las causas reales. Las causas reales, la primera el gran desarrollo económico de Chile. La primera. Las demás eran causas aparentes o causas inmediatas. Pero la primera de esas causas es esa. Y en consecuencia la posibilidad de expansión que proyectaba esa nación hacia lo que en ese momento era su vecino. Pueden irlo y mirarlo y sacarle una fotografía porque ahí está. La pregunta es si esa situación existió antes y existe ahora. El Perú no tiene que generar una política importante de desarrollo de sus propias potencialidades para evitar no solamente ser atacado por alguien que eventualmente se siente más grande sino por alguien que se siente que quiere crecer o que está creciendo y que en consecuencia quiere también algo que nosotros tenemos. Ese es un tema que resulta de fundamental importancia. Roberto, ¿qué habla? Toca los temas en que él considera esenciales ya aterrizando en la política nacional. ¿Cuáles son las amenazas y riesgos internos del Perú? Y aquí yo creo que es de capital importancia los tres factores, vamos a decir, que nunca se consideraron mucho como de seguridad nacional pero que sí lo son. El terrorismo, el narcotráfico y la gobernabilidad. Porque un país desordenado, un país en permanente algaraz es fácil blanco del enemigo. Es decir, cuando no hay orden de una nación es muy fácil atacarla porque va a ser imposible para ella defenderse. En consecuencia, la gobernabilidad democrática de la que han puntualizado tanto Jorge como Augusto me parece a mí central en este proyecto, en este libro que nos presenta el general Chiavo. Y luego los riesgos reales que existen en este momento. El riesgo de que los próximos conflictos fundamentalmente van a ser por dos motivos eventualmente si es que se presenta. Si es que no sabemos manejarlo políticamente de manera integral con la disuasión que se requiere para que esto no se presente. Agua y energía. Y efectivamente si agua y energía, como dice Roberto Quebra, son efectivamente los problemas y nosotros tenemos agua y energía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ver de qué manera protegemos estos recursos y evitamos que esta tentación de la que hablábamos al comienzo pueda presentarse en algún instante y amenazar a la seguridad de nosotros. Y para eso hay que seguir políticas concretas, como él también lo señala. Políticas que sean previsoras. Él habla de la necesaria importancia de la seguridad nacional en el momento de definir, por ejemplo, la política de comunicaciones del país, la política de puertos y transportes del país, la política de determinado tipo de quehaceres que eventualmente están directamente conectadas a la seguridad. Pero adicionalmente señala dos puntos que a mí me parecen fundamentales. Primero, economía es poder. El que tiene la sartén económica tiene poder. ¿Por qué? Porque además lo señala en la página 325 de su libro, no nos resulta extraño que quien tenga poder y quien tenga poder económico empiece a hacer lobbies o digamos grupos de presión sobre quienes de alguna manera participan en los procesos de decisión del país para que esas decisiones que tomen eventualmente no los perjudiquen a quienes eventualmente pudieran en algún instante contender con nosotros. Y en ese sentido, hay que tener bien en claro que si bien economía es poder y el país tiene que estar abierto económicamente, esa apertura económica tiene que hacerse con la prudencia del caso, como él mismo lo señala, ha sucedido en algunos otros países donde efectivamente los temas de puertos o son entregados a grupos nacionales económicos importantes o a gente que eventualmente no está en ninguna hipótesis de coalición con el Perú. Y eso me parece central. Y un tema que a mí realmente me ha parecido siempre importante, porque además es algo que a mí me fastidió muchísimo cuando lo escuché. Y es esta tesis de la política de las cuerdas separadas. Es decir, aquí no interesa lo que pase en el país siempre que vaya bien la economía. Un momentito amigo. Es lo mismo que nosotros sentimos cuando luchamos por el rescate de la democracia durante los años de la dictadura y falta de Fujimón. Ya había quienes decían, sí, pero la economía está bien, entonces no interesa que no haya libertades en el país. Son cuerdas separadas. No, señor. En las naciones no hay cuerdas separadas. Y lo dice muy bien Roberto que habla. Esta expresión debe preocupar por tener una visión comercial del problema y no una visión nacional del mismo que puede entenderse como la priorización de los intereses personales o grupales sobre los intereses nacionales. Es decir, eso sí me parece preocupante. Y eso que es algo que se repite como si fuera bueno en los medios de comunicación del país es algo que tiene que ser rechazado con vigor, como lo hace Roberto que habla en este libro precisamente si queremos afirmar el principio de nacionalidad. Después pasa, y con esto culmina su libro, a ver qué es lo que plantea él para la reorganización del ejército peruano. La importancia del tema de la inteligencia central en el mundo moderno, central en el mundo moderno, muchas veces tan importante como la fuerza física misma para poder aplicarla que tengamos en el momento oportuno y en el lugar preciso. y en segundo lugar, el desarrollo de la informática y de la tecnología esenciales, por cierto, para poder eventualmente desarrollar algún tipo de éxito en nuestra época. Los franceses tienen una expresión que a mí siempre me ha llamado la atención y que poco a poco con el correr de los años se me ha ido haciendo más presente. Y ellos hablan de la importancia de la reserve patrochique. Yo no hablo francés muy bien, pero creo que así se pronuncia. La reserve patrochique, ¿no es verdad? Muy bien. ¿Qué cosa significa? Es el conjunto de esos hombres capaces que existen en una nación que no están en un momento determinado en la actividad pública, pero que continúan preparándose. Pudiera ser que siempre estén preparando.